La grave crisis venezolana, senadores del Centro Democrático le piden al gobierno que sea más duro y que cuestione internacionalmente al régimen del presidente Nicolás Maduro. Duras críticas al gobierno lanzaron varios senadores por lo que consideran una posición pasiva frente a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Me parece que nosotros necesitamos más firmeza y por eso he decidido impulsar con firmas de más de 70 senadores una denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Por lo menos en este estado de cosas tan delicado para el hermano pueblo de Venezuela, alce la voz para que al interior de la OEA se pueda aplicar prontamente la Carta Interamericana. Está bien que uno tiene que tener las buenas relaciones con los países vecinos, pero Colombia tiene que bregar y buscar que la respeten y Colombia tiene que ser digna. Aseguran que Colombia no ha respondido a la altura frente a la crisis del vecino país. Simplemente está haciéndose el de la vista gorda porque le debe a Maduro para el proceso de paz. Santos hipotecó a Maduro tristemente y ha puesto la democracia colombiana y venezolana hoy por debajo de los intereses que el pueblo exige. Colombia debe respaldar el pueblo venezolano. Es un pueblo oprimido por una dictadura mafiosa, narcotraficante que ha cercenado sus derechos y sus libertades. Sin embargo, también hay congresistas que consideran que se está haciendo lo correcto. Sí, yo creo que es una actitud correcta buscando los canales internacionales, diciendo lo que considera el presidente Santos, de que efectivamente es un modelo diferente económico donde no ha funcionado. Piden a la Cancillería acciones concretas y que ante todo se defienda la democracia y se pida respeto por Colombia.